La calma en el mar báltico se rompe cuando, desde la cubierta de mando del buque Cantabria, tocan azafarrancho de combate. Alarma aérea roja. Los radares han detectado dos cazas Eurofighter aproximándose a la flota para bombardearla. Misil, misil, misil. 20 segundos para impacto. En cuestión de segundos, los aviones enemigos rompen el horizonte como flechas. Cada miembro de la tripulación conoce a la perfección cuál es el lugar que le corresponde. ¡A la vista! 10 segundos para impacto. Agarrarse, agarrarse, agarrarse. Han repetido este ejercicio decenas de veces hasta funcionar como un reloj. Hemos hecho un ejercicio de defensa aérea con unos aviones Eurofighter alemanes, con la fragata Álvaro de Bazán que tiene potentes capacidades de guerra antiaérea. Ellos, una vez que detectaban a los aviones dirigiéndose hacia la fuerza, nos han alertado y nosotros hemos adoptado las medidas defensivas que podemos. Y luego hemos simulado que hemos recibido un impacto de un misil. Hemos tenido un potente incendio en una parte del barco. Los bomberos de a bordo se han desplazado rápidamente para evitar que ese incendio se propagara al resto del barco. Ha sido un ejercicio intenso, demandante, pero muy provechoso para el alistramiento del barco. El capitán de fragata Santiago Colsa está al mando del Cantabria, un buque de aprovisionamiento de combate que participa en estas maniobras en el marco de la Agrupación Naval Permanente de la OTAN, liderada por España en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Nuestra principal misión es suministrar torpedos, misiles, proyectiles, suministrar comida y agua para las dotaciones. Nosotros somos capaces de llevar tanto combustible como el que cabe en cinco piscinas olímpicas, de tal manera que una fuerza naval pueda mantenerse en la mar durante un periodo de tiempo prolongado sin necesidad de volver a puerto. Esta mole flotante es el segundo barco de guerra más grande de la Armada Española. Sin necesidad de parar, el buque es capaz de dar combustible y alimentos a un barco aliado. La maniobra es extremadamente complicada. Una caída al agua podría ser fatal. Por eso la tripulación lleva trajes especiales para arañar unos segundos vitales a la hipotermia. Es una maniobra especialmente sensible porque los dos barcos tienen que navegar al mismo rumbo, a la misma velocidad y a una distancia muy corta. Eso siempre en la mar es complicado. Hoy hemos tenido unas condiciones meteorológicas un poco adversas. Teníamos un viento fuerte, pero sí que es verdad que estamos perfectamente alistrados para llevarlo a cabo con absoluta seguridad. El Cantabria vuelve a Ferrol, pero España seguirá el mando de la misión de la OTAN hasta finales de mayo.